¡Eso es, niños! ¡Fuera! ¡Eso es, niños! ¡Fuera! 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 Bueno, si no se ha roto, mira. Ha enfocado directo, ¿eh? Los nardos y la rosa, mi alma es la tristeza rosa, que a las flores quiero brindar, yo amarlo. Yo no quiero que las flores sepan los momentos que llegan a la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo, de pena moriría también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Morirán. ¡Gracias! 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 irresistible, mis flores va a entregarse a mi manera, un sol para que te ayude a despertar sin ti. Un poquito de vela y un tiempo de levante va a llevarte a toda parte, el cielo que te agrada y componerte, con otra recobar en una canción fácil. Un poquito de vela y un tiempo de levante va a llevarte a toda parte, el cielo que te agrada y un tiempo de levante va a llevarte a toda parte, el cielo que te agrada y componerte, con otra recobar en una canción fácil.